Así es, continuamos con mucho más aquí en Bien y de Buenas, qué bueno que sigan con nosotros, señores. Ya está, ya la vio usted hace rato, pero yo ya estoy aquí listo y preparado con mi querida Rosina, que ya estamos en la cocina para preparar algo delicioso. Delicioso, muy bien. Un beso. Qué gusto que estés aquí. Muchas gracias, porque ya esta es mi casa, como alguien se lo dije. Y vamos a preparar unos ricos bocaditos para ese día 10 de mayo, bueno, pero cualquier día lo puedes hacer. Cuando le lleves a tu mamá a su camita unos bocaditos, vas a ver qué ricura. Y también para ti. Hay que consentir a mamá que ahí viene el día especial. Pero tiene que ser todos los días. Ya los ingredientes estuvieron en pantalla y los vamos a hacer con base de hojaldre. Esa pasta tan rica que sabe a mantequilla, huele a mantequilla. Y cuando horneas, no olvídate. Aquí Augusto me está ayudando. Dígame, maestra, mire. Menos, menos, menos. Así. Así, así con ganas. Vamos a empezar con el horneado. Ahora hay que darle la vuelta. ¿A quién? ¿Así o cómo la quieres? No, hay que voltear la pasta. No, 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 no. Es que no se debe uno de recargar tanto a gusto. Trae mucho a todo. No, entonces estoy enseñándome, maestra. No, pues póngale un poquito de harina. Mira, fíjese. No, al revés, al revés. Ahí está. Hay que ponerle un poquito de harina. Un poquito de harina. La masamos. Es como de toma, chiquita harina. No, te voy a enseñar cómo. A ver, enséñame, Rosina. Ay, el estilo. Con estilo. Con estilo. No, ya es muy... Mira, ya ensuciaste. Ya ensuciaste. Ya le pusimos harina, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a seguirle dando para que... Suavecito, suavecito, para que no sea... No se te pegue a la mesa, porque si no, ¿cómo la levantamos para la charola? Mira, mira, mira cómo la manejo hoy. A ver, a ver, a ver. Mira cómo manejo yo esto. No, no te duermas, ¿eh? No. Ah, bueno, porque si no, se nos quema la pasta. Para la harina que vamos a utilizar en esto que estamos haciendo es harina normal. La vamos, es harina normal, le quitamos un poquito el exceso y lo vamos a pasar a una charola. Ya está, ¿verdad? Para hornearla. Ok. Ya, ahora sí hay que pasarla, Augusto. Me parece bien, maestra. Listo. A ver. ¿Qué pasaremos? Así. Lo enrollamos. ¡Ah! Y lo pasamos directamente. Ah, es que esos trucos usted no me los quiere enseñar. Por eso te tienes que fijar, mi alumno predilecto. Ahí está. Y ahora vamos a meter esto al horno. Lo metemos al horno y le vamos a dar unos piquetitos con un tenedor para que no se... La pasta y podamos hacer nuestros ricos, ricos postes. Ok. Y mira, ya dejaste bien sucio, Augusto. No importa, ahorita no lo limpio. Y vamos a tener, préstame, voy a limpiar, voy a limpiar, Rosina, porque mira, todo con el poder de una cosa mágica. Claro que sí. Ahí está. Ya quedó como limpio. Aquí limpio. Aquí tenemos lo que ya he horneado. Ya tenemos. Ya horneada la pasta. Ajá. Acuérdense que es a 180 grados de 15 a 20 minutos o menos, dependiendo del calor de su horno. Hay hornos que cuecen muy rápido, hay hornos muy lentitos que son flojitos y lo vamos a hornear. Si aquí ven, ya tiene sus piquetitos con el tenedor. De el tenedor, claro. Ahora te voy a... Claro que sí. Ok, pasamos esto para acá. Y lo vamos a pasar aquí. Ay, es que ahora me vas a ayudar mucho. Yo sé, por eso ya me lavé las manos, por eso traigo actitud. Ahora. Mi querida Rosina, qué cosa tan maravillosa. Vamos a cortar tiras. ¿Tiras? 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 ¿Tiras y tiras? Unas puras tiras y tiras. Rosina, ¿de qué tamaño las quieres así más o menos? Sí, son bocaditos. Entonces, no tiene que ser, el bocadito es como de una mordida. Vamos a hacer. Ok. Perfecto, en lo que yo voy trayendo para acá. Ajá. Oye, estos los podemos hacer para invitados, para casa, para... Claro. Incluso pudieras hacerlos también salados. Ajá. Pero en este caso, como... Ya te está yendo, chueco. Es parte del estilo, ¿no? A ver. No. A ver. Ahí va, ahí va. Mira, derechito. Si no, te va a quedar el bocadito de este lado. Ya lo enderecé, maestra. Ah, bueno. Ya está bien derecho. Ahora, a la mitad. A la mitad. A la mitad. Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir esto a la mitad y ya. Esto a la mitad. Y vamos a emplatar. No, a la mitad. Aquí. ¡Ay, a un bulto! Pero usted me dijo que era como de un tamaño de la boca. Ahí está. Pero en este caso, bueno, ya aquí los pones a la mitad. Ok, ¿aquí a la mitad? A la mitad, exactamente. Maestra, usted no me está supervisando bien, entonces. No, es que tú vas más a prisa. Ahí está. Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner aquí. Mira, qué bonitos me quedaron. Ay, y además el horneado estuvo delicioso. Aquí le vamos a poner un poquito de crema chantilly. Por eso les dije que este... Ajá. Aquí no importa que sea mucho. Eso. Mira, qué bonito. Empieza a agarrar forma. Claro que sí. Ahora le vamos a poner... ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner un poco de frutos. Los frutos que tú tengas. Puede ser lo que sea, ¿verdad? Lo que haya en su... Claro que si fuera salado, mi querida... Le ponemos una ensaladita de atún. Ahí está la mitad para que veas, mira. Perfecto. Así va a quedar mejor. Y vamos a empezar a poner lo que son unas fresitas. A ver, te paso eso. Ok. Y acá tenemos... Acá tenemos otro tenedor. Y le vamos a poner... No, porque los vamos a tapar. ¿Cómo que los vamos a tapar? Sí. Aquí le ponemos... Mira, le vamos a poner un poquito de frutos para que este mordida sea lo más rico que te puedas imaginar. Aquí. Dale. Los vamos a ir haciendo como sándwichitos. Como tipo sándwich. Oye, sí, que valga la pena la portada mal de comer cosas que no se deben o que tienen que ser. Claro. Aquí. Ajá. Ahora ponle un poquito aquí arriba. Ajá. Ay. Ahí nos va. Mira, ¿así? Así, poquito. Ay, se me va mucho. No, más, más, más. Ahí está. Así ya con eso. ¿Qué tal, maestra? Perfectísimo. Lo aplanamos con un cuchillo. Ajá. O si quieres dejarlo así, le vamos a poner otra... Otra capita de frutos rojos. Otra capita de frutos rojos. Aquí la vamos poniendo. Este tipo de bocadillos es para que mamá no trabaje, para que lo disfrute toda la familia. Y ponemos aquí otra fresita. Oye, Rosina, qué delicia. Oye, platícame un poquito dónde te podemos encontrar, porque la gente quiere seguir tus recetas. Ah, en la casa de Rosina, en Facebook. En Facebook, la casa de Rosina. Facebook, la casa de Rosina, ¿verdad? Y sabes que les tengo para el martes, el Día de las Madres, una sorpresa que ni tú te imaginas. Pero no se las voy a decir, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y cuándo nos vamos a enterar? El martes. ¿Hasta el martes? Hasta el martes, así es que... Ay, Rosina, no nos dejes picados. Le vamos a poner un adorno verdecito, porque a esto le falta adorno verde. Color. Color. ¿Viste qué huele? Oye, que huele rico, mi querida Rosina. Huele... Unos bocadillos que los podemos preparar en casa. Muy sencillos. Que quedan deliciosos, sencillos y rápidos. Fíjense, estoy en Facebook, en la casa de Rosina, pero también aquí llámame, ¿quién dudas tienes? ¿Quieres que te haga tu desayuno para la primera comunión, para un cumpleaños? También te lo hago. Y ahí platicamos mucho. Ahí está todo lo que quieran, te pueden buscar, ¿verdad? Claro que sí. Que se va a hacer los 15 años, que el bautizo, que la fiesta, que la comadre, que todo. Todo, que es tu cumpleaños también. Bien, ¿aquí qué le vamos a poner para terminarlos? Es un plato muy sencillo, muy decorativo. Mira qué bonito. Y queda delicioso. Imagínate que se los presentes a tu mamá. Deja paso este para acá, para poner el plato allá, para que vean qué bonito quedó. Qué bonito quedó el plato. De hecho, ya ahí viene Karina. A ver, ¿quién lo va a probar? ¿Quién lo va a probar? Que pruebe, que pruebe. Claro que sí. Es para que prueben todos. Para que vean qué rico. Hay que pecar, pero pecar con ganas, no comer cualquier cosa. Así es, mi querida Rosina. Como siempre, cada miércoles nos da mucho gusto que estés aquí. La gente está encantada. Ahí está apareciendo en la pantalla los datos de mi querida Rosina. Claro que sí. Que está en Facebook, La Casa de Rosina. Búsquenla y ahí van a encontrar los datos de ella. Acuérdense, alguna duda que tengan sobre su cocina, sobre algún platillo, ya saben, llamen aquí y les resolvemos sus dudas. Me parece bien. ¿Nunca utilizamos la misma? No, podemos hacer un panetone rapidísimo. ¿Un panetone? El panetone normalmente va, el panetone va normalmente con gelatina, pero aquí si vamos a estar pecando, pues vamos a pecar bien. Le ponemos su mermelada, su mermelada. ¿Y el paso de esta? Sí, le vamos a poner eso. Acá, un panetone. ¡Ay, Dios santo! Y le vamos a poner sus frutas. Aquí le vamos a hacer unas frutitas. ¿Cómo se llama este panetone? Panetone. El original va con gelatina, puede ser una gelatina de yogur, una gelatina de fresa, de lo que tú quieras. De lo que quiera cada quien. De lo que tú quieras. Y le vamos a poner unos poquitos más aquí. Le ponemos un poquito más. ¿De crema? De crema. La vamos a coronar con unas fresas. Aquí, unas fresas. ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla! ¡Qué rico! Todas tus recetas, luego la gente nos las anda preguntando y todo. Pues ya sabe usted dónde puede encontrar a mi querida Rosina. Es muy sencillo. Y le vamos a poner... Córtame, por favor, unas tiritas de pan de aquí. ¿Chiquitas? Chiquitas. Porque imagínense... ¡Oh, yo es que tengo un alumno! ¡Maravilloso! Pero bien aplicado. Bien aplicado el alumno. Así chiquitas, mira, para que pueda uno... No, aquí las vamos a poner. Ajá. Imagínate la delicia de comerse esto. Y le vamos a poner un poquito de azúcar glas. ¡Azúcar! ¡Azúcar, diría Miceleacruz! ¡Azúcar! Imagínense. Hay dos opciones que puedes tú hacer. Que te queda delicioso, muy agradable a la vista. Pero lo más importante es que estés aquí, de bien y de buenas. Aquí está Rosina en la Casa de Rosina en Facebook. Acuérdate, llámame. Y gracias a toda la gente que le ha dado like a todos los posteos que hacen aquí, de bien y de buenas. Así es, es un buen programa. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles. Claro que sí, el martes. El martes, el martes. El martes, aquí tenemos algo. Hay que estar al pendiente con la sorpresa que vamos a tener el Día de las Madres. Les va a fascinar. ¿Sí? Les va a fascinar. Va a venir mi madre, el Día de las Madres. ¡Ah, perfecto! Que le va a encantar. Pues aquí bailaremos. Aquí bailaremos. Muchas gracias, muñeca. Qué gusto que tenerte. Gracias, Augusto. Con esta coseta. Y ustedes quédense con nosotros. Continuamos con más. ¿Qué nos tiene, mi querida Stefi?